¿Cómo les va? Buenas jornadas. Bueno, así está la plaza de Villa de la Quebrada, la iglesia. Es hermosa la cantidad de gente que hay. Todas las edades conjugadas aquí en... ...de familia, ¿no? ...la salud de Mirta, en acción de gracias al Cristo de la Quebrada, la salud de familia Arias, la salud de España Montaña y Agapito Alberto, por la salud de Claudio Suárez. Hermoso, ¿verdad? Vamos a ver si logramos acercarnos un poquito. Bien, no, si se lo va conmigo. ¿Bien? Bien. ¿Señor, bien? ¿Señor, bien? ¿Señor? ... Visita la iglesia. ¿Alguien nijo de La Quebrada? Ya tengo que entrar ahí